Policía japonesa arresta a joven artista por tallar personaje de anime en una roca. Hace cuatro años, el rostro de un personaje de anime comenzó a aparecer poco a poco en una gran roca junto a un río en la ciudad de Udea, Japón. Como se trata de una desfiguración de la propiedad pública, la policía comenzó una investigación. El joven fue finalmente detenido y explicó que él siempre había disfrutado del arte y había encontrado la piedra perfecta junto al río. Así que durante casi cuatro años comenzó a tallar su obra maestra en medio de la noche cuando no había testigos alrededor. Uno de los empleados responsables de mantener el río en sus alrededores indica que fue un visitante el que reportó la obra de arte. La policía comenzó a investigar en febrero y finalmente detuvieron al joven que está actualmente bajo custodia. El joven admitió ser el responsable y la calificó como su obra maestra.